Con una muestra artística, teatro, danza y lectura de cuentos, se realizó el lunes la premiación de los ganadores del concurso de cuentos de invierno organizado por la Mesa Regional del Plan Nacional de Fomento Lector. En total participaron 140 textos escritos por estudiantes en dos categorías, de primero a cuarto básico y de quinto a octavo año de toda la región de Aysén. El objetivo fue que los pequeños contaran las historias y relatos de juegos de invierno y sus experiencias vividas en la temporada de vacaciones, además de acercarlos a las bibliotecas y escuelas de las distintas localidades. En la categoría primero a cuarto básico, los ganadores fueron Ezequiel Mesa de la Escuela Altamira de Coyhaique con el cuento Paseo al Picacho en invierno. El segundo lugar fue para Kevin Araneda de la Escuela de Puerto Gala con la historia La Pérdida del Chapu, mientras que el tercer puesto lo obtuvo Benjamín Espinosa de la Escuela Víctor Domingo Silva con el cuento Mi Amigo Nariz de Zanahoria. Michael Arancibia y Analia Agüero, todos de Puerto Gala, destacaron también con sus creaciones literarias y cada uno de estos estudiantes nos sintetizó sus cuentos. Y mi cuento se trata de la playa bonita y de la playa bonita fuimos a, como era un día muy soleado, y fuimos con mi mamá a la playa bonita y de ahí jugamos a, jugamos y de ahí lo refrescamos con mi mamá. Cuando fuimos a la playa bonita íbamos a cruzar en panga, pero que mi mamá no sabía manejar, lo encargó mi tichato. Entonces ahí jugamos una pichanga y de ahí se me perdió mi pelota. Mi cuento se llama Visitando a mi abuelo, es cuando yo tuve que viajar en Barcaza hasta Quellón y después de Quellón tomar un bus para ir a Osorno, donde vive mi abuelo, y ahí igual visitamos a mi abuelo, salimos de compra y salimos para todas partes, salimos al campo. Y después tuvimos que venirlo de nuevo a Portugal en Barcaza. Mi cuento se llamaba La pérdida de Chapo. Tuvimos que viajar mi tío, yo, mi gato, y tuvimos que viajar en Barcaza hasta Quellón. Y ahí tuvimos, nos atrasamos un poco porque mi tío se había dormido, un niño, habían dos gatos, uno era parecido al mío y el otro era mío. Entonces ahí yo tomé, el niño que bajó tomó a mi gato y yo tuve que, yo tomé el otro, pero cuando empecé a salir al muelle, tuve, vi que mi gato no, él no era el mío. Después al final vi una sombra que se dirigía para donde estaba con mi tío. Y ahí tuvimos que, nos entregamos los gatos y como no nos podíamos ver, decidimos que íbamos a mandarnos en Facebook y eso. Por su parte, la Ceremia de Educación, Teresa Calvis, destacó este concurso y la gran motivación que generó entre los estudiantes de la región de Aysén. Esta política pública, el gobierno de Sebastián Piñera sabe que es una misión y una obligación de nosotros que los niños, los jóvenes participen, porque si tenemos buenos lectores, tenemos en el futuro gente más culta. Por lo tanto, aplaudimos nosotros a los sectores que son más apartados de nuestra región, que hoy día están acá los niños, para que nosotros hoy día los aplaudamos como estrellas, porque obviamente han inventado, han creado cuentos y van a leernos sus creaciones. Ahora, como gobierno, como ministerio, estamos muy orgullosos y creemos que son los primeros pasos y tenemos que seguir implementando estas políticas que van más allá de los gobiernos, porque así progresa un país. La ceremonia de premiación de este concurso se efectuó en la Sala de Uso Múltiple de la Biblioteca Regional, asistiendo familiares y compañeros de los estudiantes que destacaron en esta iniciativa educativa literaria.